¡Avanza Sandoval! ¡Quiere meter el servicio! ¡Pero está en el área! ¡Corozo está solo! ¡Corozo! ¡Corozo! ¡Gol! ¡Deporte en Cristal! ¡El piqui, piqui, piqui! ¡El piqui, piqui, piqui! ¡Cazulo a los 27 minutos del segundo tiempo pone el segundo para Sporting Cristal! ¡Cazulo le rompió el arco al cuadro ayacuchano! ¡Gol! Y claramente se desconcentró Ayacucho a partir de la situación del gol, pero le funciona muy bien a Mosquera las dos variantes, porque el centro de Sandoval, Corozo la recibe, tiene tiempo, aparece Cazulo en el área, le pega, se lo come todo Samudio, como también se comió el gol anterior. Tiene mucha gente delante como para no ver, pero de todas maneras la reacción es mala. Cazulo en esta nueva versión mucho más llegadora, mucho más de pisar el área, le termina pegando bien. Se asegura que la pelota vaya al arco y le pasa el problema al arquero y el arquero resuelve muy mal en un momento muy rápido. Ha sido un partido sumamente complicado, Cristal lo voltea a partir de una jugada muy polémica como la del primer gol, que creo que está bien cobrado por el árbitro, pero la gente de Ayacucho está convencida de que no es así.